Bueno, empiezo también por agradecer esta invitación, compartir este espacio con tantos compañeros que nos vamos conociendo, somos redes que vamos sabiendo en qué lugares estamos cada uno, pero teniendo claro que vamos todos en busca de los mismos objetivos de distintos lugares. En ese sentido, obviamente, me congratulo también, Javier, de haber logrado este... Se llama Instituto no Centro, constituir el centro, pero más, no solo por el significado que tiene en términos de poder conjugar un conjunto de investigaciones, sino la verdad es que un poco tomando, retomo lo que planteaba Eduardo relativo al nombre. A mí no me parece, me parece muy significativo, me parece la noción de hábitat adecuado, que es una noción que cada vez está más extendida y cada vez se replica en distintos ámbitos a vida de inclusivo. Está hablando de, como todos ustedes saben, una noción que amplía adecuadamente la idea de vivienda. Está hablando de, digamos, de la vivienda en el marco de otros derechos, el derecho a la movilidad, el derecho al ambiente sano, el derecho al empleo, el derecho al espacio público, a la cultura. Y me parece que esto habla justamente de toda una instancia de ampliación de derechos y que en realidad está instalada en agendas públicas y son estas cuestiones que difícilmente se puedan retrotraer ya. Me parece que esto es lo más significativo, que las cosas se llamen por su nombre. Pero además porque también creo que remiten a otra cuestión que tiene que ver con la ampliación de derechos, pero además la discusión a fondo de lo que son los derechos pensados cercenadamente. O sea, esto habla de derechos de incidencia colectiva versus derechos de propiedad entendida de manera liberal y decimonónica. O sea, cuando en realidad el acceso a la tierra, el acceso al derecho a la vivienda supone, el derecho a la ciudad está suponiendo, digamos, reconocer otros derechos que en realidad están consagrados constitucionalmente en nuestras constituciones y en muchas que no están parlamentados y están desconocidos a la hora de gobernar. Además, cada vez que se menciona, justamente en la esfera pública, pretende avanzar sobre estos derechos, saltan como gatos muchos personajes que tienen que ver con lo que son los usos y costumbres de nuestra sociedad y con la que muchos de los que probablemente creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos dispuestos a dar la discusión. Por otro lado, una discusión que también tiene un eco en todo el mundo, como más tiene que ver con la condición de vida hoy en nuestro planeta. Ya no podemos regularnos por normas asociadas estrictas cuando en realidad tenemos relativas a los derechos reales, cuando en realidad lo que tenemos es que compartir un único planeta que está bastante tensado. Entonces, esto nos obliga a pensar en otros términos, en términos de cómo se comparte el espacio que tenemos para la vida de la mayoría y no de las minorías. Yo digo, bueno, yo, me parece un poco, quería hacer esta mención especial al significado del nombre y a la carga simbólica que este nombre tiene. No es cualquiera. Yo igualmente, referido a esto, un poco la pregunta es, bueno, yo pertenezco al gobierno nacional, a la dirección nacional, en el marco de la subsecretaría de planificación territorial, y me diría, bueno, ¿qué pinta en esto de una secretaría de esta naturaleza? ¿Cómo refiere el trabajo nuestro a esta noción de hábitat inclusivo? Y un poco me voy más lejos, o sea, la encomienda de la creación de la subsecretaría, tiene que ver en el año 2004, en el marco de lo que fue el cambio copernicado de política del presidente Kirchner, en donde, bueno, el mandato principal, el mandato fundamental, es recuperar la idea de la planificación del territorio en manos del Estado. Esto supone, digamos, después de 30 años de vacío absoluto, relativo al pensamiento de la Nación como proyecto, supuso poner en escena el territorio nacional en su conjunto, volver a hablar del proyecto nacional, y sobre todo con una perspectiva de integración, de equidad, de, digamos, garantía de derechos para el conjunto del país. Y las distintas regiones del país, ustedes saben que es un país, un territorio muy inequitativo, que tiene que ver con su historia de desarrollo. Y a lo largo del trabajo que hemos venido haciendo, digamos, hemos ido consolidando la idea de que en realidad justamente el hábitat que uno lo está pensando, tal vez cuando uno piensa en perspectiva de local, está pensando en su entorno, y desde ahí surgen las demandas fuertes, estamos convencidos que en realidad justamente la garantía, en todo caso del derecho al hábitat inclusivo, no solo se resuelve desde el ámbito local, sino desde los ámbitos supralocales. Y que había una responsabilidad muy fuerte del Estado Nacional, no solo del gobierno local, de los gobiernos provinciales, y del gobierno nacional, en garantizar ese derecho. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, justamente supone el derecho al arraigo, el derecho al acceso, digamos, a infraestructuras dignas, el derecho al empleo, el derecho a que los mercados de trabajo no estén exclusivamente regulados por el mercado. Entonces, digamos, esta idea que ha habido durante mucho tiempo de desaparición del Estado-Nación, porque en realidad los Estados no sirven para nada y trabajemos en desarrollo local inclusivamente, lo que he intentado fue atomizar y, digamos, desdibujar las prerrogativas de los Estados Nacionales en términos de obligaciones y justamente de determinación del desarrollo. Eso lo llamemos política cambiaria, política de empleo, política de garantías generales, política fiscal, que son las que permiten el estamento básico para la inclusión social. En ese sentido, desde ese lugar hemos trabajado y, en general, por eso digo, por ahí uno piensa en una mirada a vuelo de pájaro, porque en realidad es una mirada totalmente pregnada por esta visión, que es una visión de trabajar por la inclusión. En ese sentido, a mí me gustaría marcar, por último, obviamente hemos trabajado fuertemente en el tema del eje de lo que es la provisión de infraestructuras, demanda de infraestructura y equipamiento que necesita el territorio en su conjunto, digamos, lo que puede llegar a ser el nordeste. ¿Por qué? Porque en realidad es lo que más puede permitir y asentar el derecho al arraigo, porque con ello viene la posibilidad de inversiones, de empleo. Esta es como visión general, la visión de la integración regional. Pero también hemos trabajado en la propuesta de una ley nacional, justamente de planificación y ordenamiento territorial, que en realidad consolide esos derechos a nivel nacional y sobre todo los ponga en blanco sobre negro. Obviamente es un tema de los tantos que quedan pendientes para el próximo gobierno. Vamos a seguir, obviamente, por razones de agenda política, no avanzó el crecimiento parlamentario del proyecto, pero creemos que es una deuda pendiente, que la tenemos que seguir trabajando conjuntamente, porque es la que, de alguna forma, palanca las iniciativas locales y las iniciativas de las propias organizaciones. Y el otro tema que para mí forma parte de lo mismo, que tiene que ver con cómo nos constituimos como sociedad, tiene que ver con la gobernabilidad del territorio. Y de ahí, me parece que es el siguiente tema muy pendiente de la próxima etapa, que tiene que ver con la coordinación y articulación de políticas sectoriales, de políticas interescalares, entre distintas jurisdicciones, y si es todo, provincia, nación, gobiernos locales, que hacen a la posibilidad de, digamos, justamente hay que conjugar esfuerzos para superar las heterogeneidades y las inequidades. Yo creo que es una gran deuda pendiente que tenemos como sociedad. En general, cuando uno trabaja con la mayoría de los países o en los foros que hay de países latinoamericanos, todos estamos un poquito en la misma, o sea, un reconocimiento de lo que son las heterogeneidades e inequidades del territorio y una necesidad de políticas convergentes para aprovechar, digamos, los esfuerzos. En ese sentido, yo diría, si uno, todos conocemos el caso de Medellín, muy banalizado, inclusive, en su difusión, pero si hay algo que uno tiene que creer o entender, o por lo menos yo creo que es lo más valioso del caso de Medellín, es el hecho de haber podido trabajar en proyectos urbanos integrales con la, conjugando distintas, no solo distintas fuentes de financiamiento, sino distintos programas y distintos proyectos participativos. Yo creo que ese esfuerzo es un esfuerzo que nos debemos como sociedad y en ese sentido, de las deudas pendientes que tenemos para el próximo gobierno, que ojalá si pudamos, seguimos trabajando. Y en ese sentido, un poco como decía Javier, creo que está bueno que nos sumemos desde los organismos de gobierno, desde las organizaciones sociales, desde la universidad, para promover esta madurez institucional. Un poco por poner un buen ejemplo, en la dirección, estamos trabajando aquí con los compañeros de la Secretaría de Acceso al Hábitat, en una experiencia, en el caso del Bolsón, que creo que son experiencias embrionarias de trabajo entre distintos organismos del Estado Nacional y del gobierno local, más la región popular, para poder sacar adelante un tema de conflicto que históricamente se han dirimido de manera como peleándose entre organismos. Simplemente quería apuntar estas cuestiones que, por supuesto, lo que lo estoy atrás, la óptica que incorporo es la óptica de mi propio quehacer y de cómo tenemos que sumar las distintas esferas y las distintas formas de acceder, las distintas perspectivas de acceder a este tema para realmente sumar y madurar y llegar a procesos de avance genuinos. Bueno, nada más. Aplausos. 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 Aplausos.